Hola, hoy voy a enseñar cómo instalar en Fisco Packet Traces un servidor DHCP y DNS y aparte otro servidor FTP. Recalco que el servidor DHCP y DNS será en una misma máquina. Para empezar, pondremos un cliente, el cual le pondremos de nombre cliente. Será un PC, un equipo. Después, el servidor FTP. Le pondremos de nombre FTP. Y un switch para poder conectarlo. Bien. Procedemos a unirlos. Ahora, mientras se actualiza, voy a poner el rango de dirección al cual voy a asignar. Que será para el servidor FTP, asignaré la dirección 10.0.0.10. Para el cliente, asignaré la dirección 10.0.0.20. Para el servidor DNS y DHCP, asignaré la dirección 10.0.0.30. Perfecto. Ahora, procedo a asignar las direcciones de manera manual. Configuración, Fast Ethernet, de manera estática y manual, IP 10.0.0.20. La máscara red se pone de manera automática. En el servidor FTP también la configuramos. 10.0.0.10. En la automática se coloca la máscara. En servicio, tenemos que apagar absolutamente todos los servicios, excepto el servicio FTP. Puesto que es el que vamos a utilizar. El Syslog también, el AAA también, el NTP también, el E-mail también y el FTP viene activado por defecto. Bien, para comenzar, vamos a crear dos usuarios. Uno, el cual tenga únicamente permiso de lectura y listado con el nombre, con mi apellido. Y como contraseña también mi apellido. Lo creamos. Y ahora, crearemos un superusuario. El cual tendrá todos los permisos de escritura, lectura, borrado, sobrescritura y listado con mi nombre. Contraseña también mi nombre. Lo añadimos. Ahora, vamos a comprobar que el cliente y el servidor se comunican de manera correcta. Para ello, vamos al Command Prompt y escribimos. Hacemos un PIN. Le damos el Comando PIN y la dirección 10.0.0.10. Comparamos que aparece TTL, lo cual es indicio de que la comunicación es correcta. Hacemos lo mismo con el servidor. Command Prompt, escribimos. PIN 10.0.0.20. También podemos observar TTL. Por tanto, la comunicación es correcta. Ahora, volvemos al cliente. En el Command Prompt, para acceder al servidor FTP, se utiliza el comando FTP. FTP y la dirección IP del servidor, lo cual es 10.0.0.10. Y ahora me pide que me logue. Voy a utilizar el usuario normal. Con la contraseña. Bien, podemos observar el cambio de Prompt de PC a FTP. Por tanto, estamos en el servidor. Para asegurarnos, también podemos utilizar el comando DIR para ver todos los ficheros que contiene. Ahora, para descargar algún fichero, es tan fácil como utilizar el comando GET y el nombre completo del fichero. En este caso, voy a hacerlo con este fichero, el cual es GET. Y ponemos ASA 842-K8.BIN. Esperamos que se termine de transferir el fichero. Y ya está, completado. Como nos aseguramos de que lo hemos descargado de manera correcta, utilizamos el comando QUIT para salir del servidor. Observamos el cambio de Prompt para asegurar en el que estamos en el PC y utilizamos de nuevo el comando T. Nos muestra todos los ficheros que tenemos. En este caso, tenemos el nuevo, el cual nos hemos descargado. Y un fichero en el cual el PC ya tenía de antes, por defecto. El samplefile.txt Bien, ahora, volvemos a meternos al servidor FTP. Bien, voy a utilizar el mismo usuario en el cual lo utilicé antes. Bien, ahora, voy a intentar subir un archivo. Para ello, utilizamos el comando PUT. PUT, el nombre del archivo, el cual en este caso sería el samplefile.txt. ¿Qué ocurre? Que tengo permiso denegado. ¿Por qué? Porque a este usuario solamente le asignamos el permiso de lectura y listado. Por tanto, con este usuario no puedo escribir ningún archivo. Para ello, salimos con el comando QUIT. Y esta vez nos lo quedaremos con el superusuario. Bien, ahora, haremos lo último que hicimos. PUT Y el nombre del archivo, samplefile.txt Como podemos comprobar, esta vez no me ha dado ningún error. Y se ha copiado de manera exitosa. ¿Cómo lo podemos comprobar? Tenemos un DIR. Y vemos que aquí está el archivo. El cual hemos podido escribir. Bien, eso ha sido todo sobre el servidor FTP. Ahora nos centraremos en el servidor DNS y DHCP. Para ello, me voy a End Device. Coloco otro servidor. El cual tendrá el nombre DNS y DHCP. Perfecto. Procedo a conectarlo. Mediante el cable. Ahora vamos a configurarlo. Para ello, lo primero será asignarle la IP fundamental. ¿Cuál será la 10.0.0.0.30? Vamos a Servicio. Vamos a quitarlo todo, incluido el FTP. Puesto que no lo vamos a utilizar. El DNS lo encendemos. El TFTP lo apagamos. El DHCP V6 lo quitamos. El DHCP lo activamos. Y el HTTP lo quitamos. Y el HTTP lo quitamos. Perfecto. Vamos primero al DHCP. Bien. Vamos a dejar como nombre ServerPool. Va a tener como servidor DNS. El nombre del servidor cual es el mismo. Por tanto, tenemos que ponerle la IP de 10.0.0.30. Vale. Va a empezar a repartir direcciones a partir de la 10.40. Y podrá repartir un máximo de 20 direcciones. Por tanto, como última dirección podrá asignarla la 60. La 10.0.0.60. A partir de ahí ya no podrá asignar más direcciones. Bien. Le damos a Guardar. Y ahora es tan fácil como cerrarlo. Irnos al cliente. Al cual le pusimos de manera estática la dirección IP. Y le damos a DHCP. Podemos comprobar que le asigna de manera automática la dirección .40. Como teníamos configurado. Perfecto. Ahora asignaremos también el servidor DNS. De momento el DHCP está ahora mismo terminado de manera completa. Perfecto. Continuamos con el DNS. Lo tenemos encendido y procedo a crear un dominio. Tipo SOA. El cual tendrá el nombre de. En mi caso. SMR. .isv.es El primer server name será el ns1.sr.isv.es. El nombre del administrador será admin.sr.isv.es. Tiempo mínimo de TTL será de 1.600 segundos. Tiempo de retiro será 600. Tiempo de refresco será también 3.600. Y tiempo de expiración será de 84.000 segundos. Perfecto. Y lo añadimos. Ahora debemos asignar nombres de dominio a los equipos. Comenzaremos con el cliente. Para ello tenemos que ser de tipo A. Registro A. El nombre que le vamos a poner será al cliente. Empezamos con el nombre cliente. Y cual tendremos que poner su IP. Recordemos que ya no tiene la 10.0.0.10. Sino la .40. Puesto que el servidor DHCP se lo ha asignado. 10.0.0.40. Y lo añadimos. Procederemos a hacer lo mismo con el servidor FTP. Le pondremos de nombre FTP. Como IP tiene la 10.0.0.10. Y la añadimos. También le podemos añadir al servidor DHCP. Ponemos de nombre DHCP. Y le añadimos la 10.0.0.30. Perfecto. A continuación. Vamos al cliente. Vamos al command prompt. Y escribimos el comando FTP. Y en lugar de tener que escribir la dirección IP del servidor. Escribimos el nombre. El cual era FTP-ICV. Si no me equivoco. ¿Qué ocurre? Me informa de que el comando es invalid. Puesto que no había salido del servidor antes de comprobarlo. Como puedo ver me pone FTP. Por ello el comando no me funciona. Por eso es muy importante siempre utilizar el comando quit. Cuando dejemos de querer estar en el servidor. No se sale de manera automática. Ahora que comprobamos que estamos en el PC. Lo indica aquí el cambio de prompt. Escribimos el comando FTP. Y en vez de escribir el 10.0.0.10. Vamos a escribir el nombre. ¿Cuál es? FTP-ICV. Vaya que ocurre. Que me permite loguearme. Lo voy a hacer con el superusuario. Y funciona de manera. Correcta. Puesto que con el servidor DNS. Le hemos asignado un nombre de dominio al servidor FTP. De tal manera que no es necesario que pongamos la dirección IP a la hora de utilizar el comando. No quiere decir que no funcione. Porque puesto que si escribo quit. Y escribo FTP 10.0.0.10. Me sigue dando la opción de loguearme. Pero sin embargo es mucho más cómodo si le añadimos un nombre de dominio. Como por ejemplo FTP-ICV. Funciona de manera correcta. Bien. Pues. Ahora. El siguiente paso sería. Añadirle alias. A. Dichos. A dichos. Dichos equipos. O mejor dicho. A dichos nombres de dominio. Los cuales ya hemos dado. Para que sea de alguna manera aún más sencilla. Para ello por ejemplo al servidor FTP voy a añadirle un cename el cual es alias. El hostname es el servidor. Es. Perdón. El hostname es el nombre de FTP.ICV. Y le voy a añadir el nombre de únicamente FTP. Muy sencillo. Y. Añadimos. Lo mismo haré. Con el cliente. Sin embargo el cliente ya tiene un nombre. El cual es cliente. Pero aún así le añadiré. Un nombre. Esta vez en vez de más sencillo. Más complejo. Le añadiré. El nombre. De. Cliente. Nuevo. O mejor. Cliente 1. Y lo añadimos. De esta manera tenemos un alias. Con el cual identificarlo de manera más sencilla. Y bien. Hasta aquí la configuración de DNS y DHCP. En un único servidor. Y de FTP en un servidor aparte. Sin embargo. También podría haberlo puesto. Tanto el servicio de DNS. De HCP. Y FTP. En un único servidor. Pero. Lo he querido dejar de manera. Distintiva. Diferenciada y. Excluida. Entre. Entre. Bien. Una vez dicho esto. Termina el tutorial. Espero que. Os haya ayudado. Y que. Sigáis bien con lo vuestro. Adiós.